Hemos hablado de cantidades fundamentales. Las cantidades fundamentales son la longitud, la masa y el tiempo. Y en las cantidades fundamentales podemos derivar otras cantidades. Por ejemplo, si yo relaciono la longitud con el tiempo en forma proporcional, obtengo una nueva cantidad. ¿Cómo se llama? Casi. ¿Rapidez? Luego vamos a ver por qué. La próxima semana vamos a ver por qué. ¿Por qué rapidez y no velocidad se parecen, pero son iguales? No son idénticas. Esto es rapidez, pongamos de R. Longitud entre rapidez. Si la Tierra es una esfera, mejor aquí la de más. Esta que es más chiquita, pero es verde, no se va a ver contra el rato. Pero esta blanca, ahí está la Tierra. Es esférica, tiene un diámetro. Bueno, si yo le pongo una rayita aquí, puedo tener su longitud. Imaginemos que la desenrollo. Más o menos es uno, dos, tres, un cachito. ¿Por qué dije uno, dos, tres, un cachito? Tres, punto catorce y quince, noventa y dos, sesenta y cuatro veces el diámetro. Ah, bueno, puntos suspensivos, porque todavía continúan. ¿Castón, para dónde hará cuarta décima? Tres, punto catorce y seis. Yo no sé estos otros cuatro. No sé por qué los memoricé, pero ahí están. Ok, tres, punto catorce y noventa y dos, sesenta y cuatro veces el diámetro. Esto es lo que mide... El diámetro, si yo conozco la circunferencia, simplemente lo multiplico por tres, punto catorce y dieciséis. Yo tengo la longitud del ecuador terrestre, por ejemplo. Si alguien estuviera parado sobre el ecuador terrestre y mide esto, va a llegar a la longitud total. Que sería cuarenta mil kilómetros. El kilómetro no es la unidad de longitud, pero para no poner cuarenta millones de metros, mejor utilizamos un múltiplo de la unidad y se simplifica... Si no, luego me recuerda mi boleta de la historia. Tanto cerros. Son deprimentes. Entonces, el tiempo. ¿Cuánto dijimos? Veinticuatro. Horas. ¿Tiene por ahí dedos abajo calculadora? Calculadora. Bueno, calcule la rapidez. La rapidez con la que se mueve cualquier cosa que esté parada sobre el ecuador terrestre. El ecuador, dicen, estaría rotando a lo que la Tierra rota. ¿Sí? ¿Sí? 1666.66.66. 1666.66 kilómetros en cada hora. ¿Bien? ¿Qué tan rápido es eso? Muy rápido. Los aviones supersónicos, cuando alcanzan, se llaman supersónicos porque viajan más rápido que el sonido. Que, bueno, sobre todo estamos huyendo que el sonido también es algo que se mueve. Bueno, y cuando fue venido el sonido, y es la velocidad que alcanzan los aviones supersónicos y que ellos fueron todavía más rápidos, la rapidez del sonido es de 1.234 kilómetros por hora. A él, estaría más rápido lo que está en el ecuador. A esa rapidez estaría moviendo. Una de las objeciones que ponían a Copérnico, contemporáneos, por el cual no le creían, además de algunos pensamientos mágicos, no es que dijo, no sé quién era, el personaje ese de este libro de violencia, sexo y rock and roll, lo que le falta. ¿Cómo se llama? ¿Marques de Sada? No, en la Biblia. ¿Ah, en la Biblia? Sí, es un libro de sexo, violencia, terror, muerte. No acaban con Sodoma y Gomorra. Un genocidio. Habría que acusarlos ante la ONU a... ¿A quién? ¿A Voldemort? Ah, no. A Salinas de Hortali. Sí, ¿no? Voldemort tienes... El de Harry Potter. Sí, pero ¿cómo le llaman de Harry Potter? Cuyo nombre no debe ser nombrado. O, ¿sabes? El de Hortali, ¿alguno? ¿Veis en cómo? El innombrable. El otro señor, ¿cómo se llama? Bueno, no sé. Cuando lo pintan como señor ya viejito, de cana, más greñudo que yo. Yo nunca tendré barbas como ese. ¿Matosané? No, no. ¿Otro? Abraham, Noé, Moisés, Yabel, Abraham. O también, Dios, Tomá. De hecho, este no es un nombre. Esto lo que significa en hebreo es aquel cuyos nombres no debe anunciarse. Tampoco sé. O sea, el innombrable. O el... ¿Cómo era el otro? No sé si sea el mismo. Nada más que en Harry Potter lo pintan sin barba. Más pobre. Y además se hace confeti nomás. Bueno, ok, ya. Me voy a ir al infierno. Lo malo es que no existe. Bien. Entonces. ¿Esto por qué sabés? ¿Quién sabe? Ah, estábamos hablando de la velocidad. La rapidez. No, la rapidez. La rapidez. No le creían a Copérnico. Algunos decían que porque en el libro que dice que se ha inspirado en esta cosa, en el amigo imaginario de muchos, dice que él dijo que el sol se detuviera. Y muchas veces cuando uno busca argumentos de gente que todavía cree en eso, que cree en el modelo tolemaico, lo que saben es con este discursito. Ni siquiera me sugieren, no, es que si estuvieramos en el Ecuador y la tierra rotara, porque todavía hay gente que dice que la tierra no rota, algunos dicen hasta eso. Algunos reconocen que es esférica, pero que no rota, que está inmóvil. Que es el sol en el que se mueve alrededor de la tierra. ¿Todo bien? ¿En serio? Sí, es en serio, no es broma. Algunos están en el Congreso de los Estados Unidos, en el Senado de los Estados Unidos. Uno de ellos está en la Comisión de Ciencia, Tecnología y el Espacio. Nos acercamos a la gran débil. Entonces, dicen que dijo él, o ella, en el libro final, era ella. Luego les digo cuál era el libro. Porque esta es una segunda visión. Que el sol se detuviera. Es lo que el argumento que dice. No, 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 si la tierra estuviera rotando, saldríamos disparados. O sea, teníamos que estar más agarrando para no salir disparados. Sí entienden que existe una cosa que sucede cuando algo lo movemos en círculo. La fuerza que hace que las cosas se alejen del centro. ¿Qué nombre le ponemos? Se fuga del centro, se escapa del centro, centrífuga. ¿Cómo te das cuenta de los físicos? Y una demostración, por eso es lo que escribió Andrían y Steven Sotter en ese texto que le dijo. Bien. Vamos viajando a velocidad supersónica cuando estamos en el Ecuador. Un poco más despacio cuando estamos lejos del Ecuador y cerca de los puertos. Porque la distancia que recorremos es menos en el mismo tiempo. Entonces nosotros nos movemos a velocidad supersónica. Súper mal. Pero por lo menos que intento volar. Nuestros sentidos nos engañan. Nuestros sentidos nos engañan. ¿Qué podemos hacer para evitar que nuestros sentidos nos engañan? Manipular a la naturaleza. Tratar de manipularla, experimentar con ella. Y para eso necesitamos medir. Medir cosas, medir cantidades a partir de las campañas fundamentales. Por ejemplo, podemos medir longitudes. Y de preferencia observamos la unidad internacional que establece el VPN en el Sistema Internacional, SI. Y en el SI hay dos sistemas de medición que manejan estas unidades. Decíamos que la longitud es metros, la masa es kilogramos y el tiempo son segundos. Una de las formas de medir del Sistema Internacional se le llama el sistema precisamente mks. Metros kilogramos. Segundos. Por ejemplo, cuando medimos la rapidez del sonido o la rapidez de rotación de la Tierra, la estamos midiendo en mks. O la podemos medir en fracciones de algunas de estas unidades. Vamos, de estas unidades mismas. Fracciones cuáles. La fracción... Centímetro. Del metro, la centésima parte del metro sería el centímetro. La centésima, la milésima parte del kilogramo sería el gramo. Y los segundos los dejamos iguales. Y a ese sistema le llamamos cgs. A lo largo del curso lo vamos a estar midiendo en algunas de estas dos. Que la conversión es relativamente fácil. Como paso de metros... Ah, bueno, por cierto, aquí está mal. Aquí no está en el sistema mks. Me equivoqué porque había una caja. Pero la caja está en los metros. Necesitaríamos ponerlo para estar en el sistema mks. Tendríamos que ponerlo... Pongámoslo así. Metros sobre hora. Un millón seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis metros por hora es la rapidez de la rotación en el ecuador. Y la rapidez del sonido redondeando aquí... No, no, no. Vamos a averiguar si hay actividad en los alceros. Serían metros entre hora la rapidez del sonido. Un millón doscientos treinta y cuatro mil metros en un segundo. Suena muy grande, pero son metros. Son mil doscientos kilómetros. Ah, bueno, ya entendí. ¿Cuántos son mil doscientos kilómetros? Más o menos de... No. De aquí a... Chetumán. Sí. En línea recta. Sí. Seguramente. El problema es que hay un montón de montañas en medio. Este... Acapulco son cuatrocientos kilómetros. O sea, cuatrocientos mil... No, ¿eh? Sí, cuatrocientos mil metros. Son muchos metros. De aquí a Acapulco. La flojera ahí, así. Se van a decir No, son cuatrocientos kilómetros. No, no es por la del sol. Ah, estamos ahí en cuatro horas. Ya se llaman tanta flojera, ¿verdad? Ya el problema es que hay flojeras, ¿verdad? Se está tomada la... Ok. Si la pusiéramos en CGS, necesitaremos transformar a centímetros y a segundos. Que aquí a centímetros sería la centena... Habría que agregar otros dos ceros. Dos ceros. Y en horas... Cada hora tiene tres mil seiscientos segundos. Necesitaríamos... Eh... Eh... Cambiar aquí... Porque sean los factores de tres mil seiscientos. Para tener entonces el número uno. ¿Qué es el que normalmente se usa en física? No, los segundos. Los segundos. Aquí ya me acerqué. De hecho, necesitaría aquí aplicar los segundos para terminar de tenerlo finalmente en MKS. Todavía no lo tengo en MKS. Para no perder más tiempo en eso, vamos a dejarlo hasta aquí. Esta parte de las unidades derivadas. De rapidez. La rapidez, entonces, es una cantidad derivada. Pero otro tipo de cantidades derivadas... Entonces, les digo, podemos elegir cosas. Y voy a cambiar esta línea de aquí para tener listo el autoespacio. De mi salón. Vamos a medir esto. Imaginemos que es recto. Y eso me recuerda la visión de los físicos de la biología. Vamos a imaginar que... Si queremos describir el movimiento de un caballo... El caballo... Describamos física y matemáticamente el movimiento de un caballo. Si llega un físico de la biología, no se compliquen biólogos experimentales. Tenían que ser biólogos. Es simple. El caballo es escórico y parece de friso. No, ya no es caballo. Bueno, podemos hacer modelos simplificados de la naturaleza. Pónganle unas patitas, ¿no? Y no vayan a poder. Ahora, ¿va o viene? No está la cabeza. Entonces, este... Si yo tengo una línea, puedo medir su longitud. ¿Cuánto? Mide en el sistema internacional. Ay, bien latiné. 0.70... Me quedé hasta los centímetros. O eso sería en metros. Más menos 0.01 metros. Eso mide esa línea. Si esta línea la desplazo perpendicularmente... Y nos rendemos hacia abajo. Hasta acá. A ver si la tiene igual. Es la línea concreta. Hasta la desplacé. Ahora está aquí. ¿Correcto? Ahora, ¿qué tengo? Rectángulo. ¿Un área? Un área. El área es igual a L. O L. O L. O L. O L. O L. O L. Y tengo entonces una nueva cantidad. Se llama área con su propia nueva unidad. ¿Cómo se llama? La unidad son los metros cuadrados. ¿Cuál es la magnitud de esa área? Tengo que medir la otra longitud. Me quedó en 19. Área igual a 0.0... 0.0... ¿Bien? ¿Punto y general? 0.019. 0.019 más menos 0.01. ¿Qué? Cuadrados. El área, su unidad son los metros cuadrados. No los metros. Ahora yo tomo esta área. La desplasto hasta acá. Aquí pon tu manita, por favor, para que me detengas el área. Ahí la desliz. Ahí está, toma. ¿Ven a dónde se va a caer? ¿Por qué la bajas? No la bajé. ¿Quién la bajaste? Ayúdame. Y si no se le va a caer, se le va a caer el brazo. Y luego ya me lo traigo. No, pero no. Ya la volviste. Vamos a medirla. Me falta tensarla bien, ¿no? Me falta tensarla bien. Ah, sí, porque se resulta que se cae y entonces hace una curva. Se llama catenaria. Si la ponemos vertical, también es una especie de superficie, la cinta métrica. ¿Se cae? Echamos una mano. O se suena a dos metros. Para que elimines la catenaria. No importa. ¿Se ha que cambió? Escriban doscientos cincuenta y cuatro centímetros, dos puntos, quillitos, cuatro metros. Ah, gracias. ¿Cuánto dijimos? Dos. Ya, ya la puedes soltar, ¿no? No, era el cinco, ¿no? Ya era el cero. Ah, quillitos cuatro, ok. Se lo sacaron. Quillitos cuatro. No. Sí me acuerdo lo que dice. Tengo memoria fotográfica. Dos puntos. Luego sería un cinco, un cero y un... No, no, ya no era un cero, era un cuatro. Era un cuatro. Sí, sí. Sí, sí. Pero no cuenta. No lo puede. Era cuatro. El cero estaba antes del cuatro. Yo había un uno, un dos, un tres. Y después de cuatro había un cinco. Acá. Más o menos. Cero punto cero, un... No, fíjense aquí, está mal. Sí, porque le falta multiplicar. Está mal, chile, y el dulce y la manteca. Le faltó multiplicar, ¿no? No fue la área. Fue, llamémosle... Esta es L1. Esta es L2. Y aquí lo que vemos fue L2. Hasta ahí no vamos a quedar todavía. ¿Correcto? Y esta sería ¿qué? L3. 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 Ya me quedo bajo. L3 es igual a 2.54 más menos 0.01 metros. Porque son líneas rectas. Una línea, una línea y una línea. Pero si junto a estas... Hago el producto de estas dos, tengo A. ¿Cuánto vale A? Ahora sí. Punto 7 por punto 19. ¿Cuánto vale A? Punto 3. Punto 133. 0.133. Más menos... 0.02. Más menos 0.001. Es en el último dígito. Y ahora tengo tres dígitos. Decimales. O fraccionarios. Ya no solo dos. Entonces el error está en el último. Bien. Unidades. Ahora sí. Más menos cuadrados. Ahí en el área... Ese de L cuadrado está mal. No, ¿por qué? Pues ya no es la misma. Sería L1 por L2. Por eso. Ah, bueno. L1 por L2. Pero ya sería la ecuación o fórmula específica. Y no lo cuesta una general. Pero también está correcto que ya se la va afinando eso. Aquí sería, bueno. Si yo considero esta tercera L. Ahora tengo... Volumen. L por L por L. Que sería igual a... L única. ¿Y qué nombre le damos? ¿Qué nombre le diste? Volumen. Juanito. No, no. Volumen. Es un volumen. ¿Se puede llamar Juanito? Sí. Pero mejor se llama volumen. Volumen. ¿Cuál sería el volumen de ese espacio de una, dos, tres dimensiones que construimos aquí? L por L por L. L por L por L. O L cúbico. ¿Cuánto sería, en este caso, es L cúbico si L tuviera el mismo valor? Sería L cuadrada si L tuviera el mismo valor. Pero como cada L, en particular L1 o L2, y ahí está bien la conexión que hiciste, porque estas dos L no son iguales, L1 mide 0.70 y L2 mide 0.19. Por lo tanto, no son L iguales. Una es L1 y otra es L2. L3 también es diferente de L3. Entonces, nuestra fórmula específica sería L1 por L2 por L3. Ya no vale L1 cúbica, pero las unidades sí. Entonces, el volumen es... ¿Será en las unidades? ¿Metros cúbicos? ¿Metros? ¿Cúbicos? ¿Las unidades? ¿La cantidad, cuánto es? 0.337. ¿El volumen de este espacio de la esplana imaginario? 33.782. ¿Cuánto? ¿Cero punto? Ah. ¿Cero punto? ¿23? 33. ¿780? ¿882? ¿Cientos ochenta y dos? ¿Metros cúbicos? ¿Más o menos antes de los metros cúbicos? ¿Cero punto? Y se hace engorroso, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. ¿Cero punto cero 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 cero? ¿Uno? ¿Metros cúbicos? También en la fórmula de volumen podría poner área por L3, ¿no? Bueno, estoy sustituyendo las dos primeras n's por esta equivalencia. Entonces puede ser, esto es igual a A por L. 3. 3. El área de un L1 por L2 por L es la longitud de L3. Y entonces encontramos que tenemos otras dos cantidades derivadas, que no conocíamos, no lo habíamos visto de esta manera. Cantidades derivadas de las fundamentales. ¿Por qué derivadas? Porque se derivan, porque se surgen cuando combinamos varias de estas. Ojo, dense cuenta. Puedo combinar unidades distintas. O la misma. O varias veces la misma. ¿Por qué? Una longitud con otra longitud, con otra longitud, con otra longitud. Y tendría L cuarta. Metros a la cuarta sería un espacio tetradimensional. ¿Un espacio tetradimensional? ¿O sea que por cada cara tengo un volumen? No. Ya no se llamaría volumen. Ese ya no lo puede dibujar, ¿verdad? No, no porque estoy atrapado en un mundo de tres dimensiones. De hecho, si yo fuera terraplanero, no podría concebir un cubo. Más, no podría representarlo. Sí lo puedo concebir matemáticamente. Aquí está la representación matemática. L cúbico. Ya está. Ahí está lo escribí. Aunque no lo pueda... A diferencia de este, que lo puedo concebir, pero no lo puedo representar con efectos reales. Sí lo puedo representar ahí como un viejito, con toga y barba y... Sí lo puedo representar, de muchas maneras. Esto lo puedo representar también de diferentes maneras, pero esto lo puedo demostrar con hechos. Es la diferencia entre el pensamiento mágico y el pensamiento científico. ¿Y cómo sería una cuarta dimensión? Siempre me la he tratado de imaginar. ¿Alguien trae? No la traje hoy, no la traje hoy. Yo no hubiera avisado. Hay manera de hacerlo. De hecho, revisen en la serie de Cosmos, Un viaje personal. Está disponible en YouTube. En YouTube. Lo que es... El concepto de Terra plana. No la Tierra plana de los que piensan que la Tierra es plana, no. El concepto de un mundo de dos dimensiones, descrito por Carl Sagan en Cosmos. No creo que capítulo es. Él habla de Terra plana, dos dimensiones. De hecho, cuando tengo una línea recta así, tengo una línea. Si tengo una línea igual, de la misma longitud con perpendicular, tengo un cuadrado. Cambio el nombre de línea a cuadrado. Cuando el cuadrado lo desplazo a una longitud igual a la longitud de sus lados, tengo un cubo. Cuando ese cubo, ese cubo, que sería el metro de L1, bueno, L por L por L, y ahí sí son iguales, son Ls. Es igual a L, a L cúbica. Si yo ese, ahora es aquí donde viene lo difícil. Tengo el cubo. Y ahora no traje el cubo. Tengo por ahí un cubo que puso para la clase, pero como vi no iba a llegar al cubo, pero trumbo muy rápido y llegamos al cubo. Ese cubo, ahora, desplacé primero esta línea, tracé una línea recta a 90 grados de la primera, en la misma longitud. Y entonces tengo ahora una superficie cuadrada, un cuadrado. Si ahora este plano lo muevo, lo giro 90 grados, tengo ahora el cubo. Ahora, imaginen que ese cubo lo giran 90 grados. ¿En cada uno de sus vértices y aristas? ¿En cada uno? Cuando lo imagines, cuando lo imagines, te avistas. L por L, ah, no sé si se llama cubo, se llama cubo, por L por L, sería igual a L cuarta. ¿Y tiene nombre? ¿Y tiene nombre? ¿Tesrak? 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 ¿O? ¿Tesrak? ¿Hipercubo? 4D, de 4D, de 4D, porque podemos conseguir un hipercubo de 5 dimensiones, un hipercubo de 6 dimensiones, un hipercubo de las dimensiones que quieran. Y podemos hacer la representación matemática, es una representación matemática. Es lo más cercano que te puedo dibujar un hipercubo, además de 2 dimensiones. ¿Te puedo dibujar un cubo en 2 dimensiones? Ahí está. ¿Te puedo dibujar un hipercubo en 2 dimensiones? Carl Sagan lo muestra en este tablín. De hecho, él tiene un modelo en 3 dimensiones, lo tiene ahí, y lo, bueno, en la pantalla de la televisión, es plana, ¿sí? Entonces, yo, lo que él tiene en 3 dimensiones, yo lo veo en realidad en 2. Es más, creo que también en el libro está la fotografía. Entonces, ahí está el hipercubo de 4 dimensiones, que él sostiene en sus manos en 3 dimensiones, visto por nosotros en 2 dimensiones. En cada representación se ha perdido una dimensión. ¿Correcto? Es viernes, podemos ir a conseguir algo por ahí para... Híjole, la paz se lo hizo como fumada, ¿verdad? Inhalada o inyectada. Bueno, los psicólogos todavía necesitamos eso para poder alucinar barato, ¿no? No, 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 no. Imaginar cosas que sí son factibles. No cosas que... son otras cosas. Bueno, vamos a hacer lo siguiente para la siguiente clase. Necesitamos medir y vamos a encontrar... Necesitamos medir para saber que lo que estamos observando es real. Se acerca a la realidad. Que no nos estamos engañando. Que no son apariencias. Que no son ilusiones. Y al ir viviendo vamos a ir derivando nuevas cantidades. Y vamos a poder empezar a observar cómo se comporta el mundo. Rápidamente. Rápidamente. La física se funda cuando Galileo empieza a dudar sobre las descripciones que había hecho Aristóteles del mundo. Tengo aquí dos cosas que tienen masas distintas. No fue papel de una pelota de béisbol. Tienen masas distintas. A ver. La masa es la cantidad de materia. Esta es una hojita y esta es una pelotota. Además yo siento la masa. Le llamaban los griegos, aquí vamos a tirar. Aristóteles se llamaba el peso. A esto le llamaba un objeto pesado. Y este es un objeto ligero. Y lo que afirmaba Aristóteles es que los objetos pesados caen o gravitan. Es el sinónimo de sus palabras sinónimos. Caen o gravitan diferente. Y se deben, él decía, a que sus masas son diferentes o que su peso es diferente. Este es pesado, este no es pesado. Y parece que Aristóteles tenía razones. ¿Qué significa la palabra de gravedad? La palabra de gravedad actualmente tiene varios significados. De hecho un significado pues no existía hace 500 años. Hace 500 años gravedad era caer. El verbo era gravitar. La pelota gravitó. Gravedad es caer. Pero desde las aportaciones o descubrimientos de Galileo y principalmente Newton tomó otro significado que vamos a ver desde adelante. ¿Es cierto entonces que lo que decía Aristóteles? No. ¿No? ¿Por qué? Demuéstramelo. A ver acá. Que se vea. De hecho lo podemos ver. Tiene que ver con una forma más. Lo que pasa es que cambiaste, transformaste al papel. Te demuestro que está indiferente. ¿Hiciste magia o mujer? ¡Berlín! ¿Dónde está Dori? No es otro Merlin. Marlin se llama Marlin. Ese es otro. ¿Qué decía? Yo soy como Dori. ¿Qué? ¿Calle qué? ¿En Sidney? A ver. Espero que salga porque luego no siempre salga. Al menos hasta aquí iban juntos. ¿La resistencia que salga? ¿La posición que tienen las moléculas? O sea, se movió para allá. ¿Por qué es esas cosas raras? No sé. No sé si salga. Ya no soplo. Las velitas del último pastel sí las soplo. ¿Vas más? ¿Vas más? Sí se puede hacer así. Ahora sí. Ahora soplo. Aquí traigo la pelota de... Mamá, ahí está la fracción a mí. Pelota de fin, pam. Pelota de squash. ¿Sí o no? Pelota de squash. Hay cosas que incluyen en el comportamiento de la naturaleza. ¿Qué son esas cosas? Las vamos a empezar a ver la próxima semana. ¿Cómo? Ahí está. ¿Por qué? Muchas gracias. ¿OR cómo? ¡Ayuda de afectación. Ahí está.